Hola, muy buenas. Hoy he decidido, ya que tengo en casa el chef Theo, mi cocinero, mi chef, mi orgullo, el orgullo de esta casa, pues nada, hemos decidido, más bien que hemos decidido, no, él se ha empeñado en enseñar cómo hacer un crumble. Está buscando los utensilios, no le estoy ayudando para ver cómo se maneja. ¿Esto es azúcar? Sí, eso es el azúcar. Pero ahora el chiquitín, pues como ven, se pone ahí con las cocinitas. Dice que me está enseñando a cocinar, pero todavía no me ha dicho las cantidades. Bueno, esto es de la piel de cinco manzanas. He echado un poco de agua para que no se me pegue. Y no sé si serán como unos cien gramos de azúcar. Para hacer una mermelada de manzana, un chorro de miel. Está aplicando un chorro de miel. Un chorro que debe de tener aproximadamente, ¿qué cantidad, chef? ¿Qué cantidad, chef? ¿Qué cantidad o dos? Como dos cucharadas grandes de miel. No sé si les gusta el delantal, ¿eh? Se acepta sugerencias. Si no te gusta el delantal que usas, siempre le puedes enviar uno. Pero este, a ver, ¿qué se lo dio el güey? Aplicado un poquito de canela. Porque dice que de las cáscaras de la manzana va a ser una mermelada. Me ha costado mucho convencerlo para que lo filmara. Porque en realidad no le apetecía. Ahora va a aplicar mantequilla. Sí, uno de los 250 gramos. 250 gramos va a aplicar para el crumble de manzana. Según veo, va a aplicar 5 manzanas. Sí, yo voy a 5 o 6, depende. Dice que 5 o 6. Está haciendo en la... Manzana que sea gran y que sea más sátira. Manzana gran y dice que sería lo mejor. En este momento está haciendo en las niñitas la mantequilla. Es más fácil de hacer. Ok. ¿La va a derretir? Sí. Ah, la pondrá a derretir. Ha cogido papel film para taparla. La mantequilla. La ponía a derretir. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que unos 2 minutos y vigilarlo para que moverlo un poco. Bueno, y la onda no calienta uniformemente. A ver, así se va a quitar. Luego 2 minutos y ven que tal. Depende. Bueno, eso ahora vamos con las manzanas. Lo cortamos en cachos pequeños. ¿Qué haremos con el corazón? No sé si meterlo. No. Ha decidido que los corazones los retirará. Serán manzanas descorazonadas. Está comprobando que la corteza de la manzana está hirviendo. ¿Cuánto tiempo lo dejará? ¿Blandita? Aparte, sí, bueno, que se ablande la piel. Primero hay que darle fuerte. Luego ya cuando ya uno ve que ya empieza a hervir fuerte, pues ya bajarle el fuego. Porque si no se agarra. ¿Le echó mucha agua y hay que chicarla o no? Sí. Sí. Se reduzca. Ha puesto a derretir la mantequilla por 3 minutos. Dice que hay que tener mucho cuidado porque quema. Sí. ¿Sabes, señor chef? Lo que más me gusta es cuando he ido a su trabajo y he comido el trampantojo del tomate. Sí. Mi favorito. Me gusta mucho. El de la ensalada de salmón con el saborcito maracuyá y las flores. Mmm. Primero voy a empezar con las manzanas porque si no se oxida. Eso sí, verdad. Dice que lo primero que va a hacer es picar las manzanas para evitar que se oxiden. Si no, se pondrían de un color marrón. En cuadraditos está bien. Dice que las va a picar en cuadrado. Sí, porque es más fácil ponerlo en el molde o donde sea. Como pueden ver son 5 manzanas y hay que picarlas absolutamente las 5. Le ha quitado el corazón. El crumble es un... es una tarta... Yo creo que es americana. Americana. Pero suele estar muy... El crumble me baila ahora, pero creo que es como de migas o algo como migoso. Como el chef está de vacaciones, pues por eso ha decidido entretenerse en casa haciendo pues lo que le gusta, postres. En la casa siempre nos ha gustado la cocina, la buena cocina. Esto ya empieza a oler rico. ¿Qué le va a aplicar a las pasas? ¿Cuánta cantidad aproximadamente? ¿Un puñado de pasas? Esas dos. Dos puñados de pasas para las 5 manzanas picadas. Un buen chorro de miel. ¿Cómo dos cucharadas o así? Dos cucharadas de miel dice aproximadamente. Esas dos. Dice que mejor tres. Esa es de canela. Le aplicará canela. ¿Como cuánta cantidad de canela? Al gusto. Hay que aplicarle canela, pero no demasiada, porque si no sabrá muy fuerte. Así que le aplicó aproximadamente una cucharadita. Y ahora está echando el azúcar. ¿Como cuánto azúcar? Pues aquí van como 100 gramos, 125 gramos. 150. Aplicado 150 de azúcar normal. Y un chin de sal, como media cucharadita de sal. No, una pizca. Una pizca de sal. Sí, porque eso es para intensificar. Y ahora removemos. Ahora está aplicando aroma de ron. ¿Aproximadamente cuánto? Chorrito. Un chorrito de aroma de ron. Que eso un poco ya vale. Dice que con muy poco tiene suficiente porque es muy fuerte. Y le está dando vueltitas, revolviendo, haciendo que todo quede muy homogéneo. Y no olvidemos la mermelada. Mermelada de corteza de manzana. ¿Cuál es? ¿Esto lo reservamos? Reserva los materiales primero. La manzana y todo esto lo hace a un ladito. Y coge otro bol. ¿Qué va a pesar? Va a pesar harina. Vamos a poner el doble cantidad de harina y de azúcar. O sea, 400 y 400. ¿400 de harina? Y 400 de azúcar glass. Sí. Pues se tiene que quedar como seco. En el mismo recipiente, va a ir todo. Y lo une en el mismo recipiente. ¿Qué hizo? Con toda una con la mantequilla que habíamos derretido. Y va a aplicar harina de almendra. Y va a aplicar harina de almendra. ¿Cuánto? Aquí van 125 gramos. Yo creo que con eso va muy bien. 125 gramos de harina de almendra. Ha puesto a calentar el horno. ¿Cómo lo ha puesto, chef? A 170. Hay que precalentarlo a esa temperatura. Porque primero me gusta que se cueza bien la manzana. En este momento está manipulando la harina, el azúcar glass, la mantequilla y harina de almendra. Como dije anteriormente, esto es lo que no tiene que quedar. Entonces aquí lo que hay que hacer es aplicar más harina. Yo lo que hago es que he hecho aparte igual harina, aparte igual azúcar. Para que no se quede muy soso. O bien, se prueba un poquito y ya lo veis. Pero yo creo que está bastante, o sea, lo suficiente donde se vaya. Entonces lo que voy a hacer es que hechar harina hasta que se quede como seco. Dice chef que lo importante de un crumble es que la harina quede como seca, como si fueran unas migas, que no tiene que quedar aguado. ¿Por qué no tiene que quedar aguado, chef? ¿Porque la manzana suelta líquidos? ¿O por qué? Aparte, sí, porque si no quedaría muy... No quedaría como tiene que quedar el crámez. Entonces hay que quitarle toda la humedad que se pueda. Y luego en el mismo horno, a 170, le hacemos lo mismo. Por eso va a 170 grados, como media hora, 25 minutos, para que se cueza la manzana. Y también quitarle la humedad que le da la mantequilla. Y luego ya, si no estuviera dorado, darle unos 10-15 minutos a 190 para que se termine de dorar. Y le habré echado cerca de 100 gramos más. Pero vamos, que eso al final depende de la mantequilla y depende de todo. O sea, que se quede como ningún grumo. Que se quede todo. O sea, que es un crumble que lleva, aparte de mucho corazón, un poco de paciencia. Sí, porque como estoy normalmente acostumbrado a cocinar cantidades más grandes, pues las pequeñas me cuestan un poco más. Esta sería la textura. Incluso te acepta un poco más de harina, pero así está ya, para mí ya está genial. Tiene que quedar así seco, como si fueran unas migas para hacer el crumble. Así está bien. No tiene que quedar aguado, sino que de esa manera. ¿Y eso qué? ¿Se lo va a echar encima o qué? Esto hay que echar dos capas. Primero una de abajo. En este momento está utilizando la fuente donde va a ser el crumble. Y ahora mismo lo que está echando es la primera capa. Lo aplasta bien. Para que luego al sacarlo sea más fácil. Lo aplasta muy bien así, haciendo como una camita. Verifica que todo le queda bien, que le quede a su gusto. Manzana, que habíamos guardado antes. Lo extendemos por todo con cuidado de no agritar la base ni nada. No, no seco, sino que al uno ir aplicando la manzana y eso, a veces la base la rompe un poco. Entonces hay que hacerlo con cuidadito. Y cubre toda la manzana con el resto de la harina que tiene. Y ahora lo voy a apretar, pero es que si lo he echado rápido, eso va a ser así por todos lados. Y aplica todo en la parte de encima de la manzana. Hay que cubrirlo bien y también no bordes porque con el calor se salen los líquidos que va sacando la manzana y todo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado de no llenarlo, de dejarlo lo justo. Por lo mismo, porque si uno lo hace a nivel de la fuente o más, pues se va a terminar de salir un poquito siempre. Entonces, mejor creo que hay que curar. Chef, he visto que esto no llevaba levadura. No, ni levadura, ni huevo, ni nada. Porque no es como un bizcocho. Es más como una masa. Esto va a estar digno de ver, ¿eh? Ah, o sea que no le va a poner arriba huevo ni nada de eso. Nada, 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 nada. No lleva nada de huevo, son cuatro ingredientes sencillos. Y esa mermelada la va a utilizar también para el crumble? Perfectamente se va a utilizar para el crumble. ¿Sí? Sí. Ah, pero ¿qué? ¿Se pone encima o...? ¿Eh? ¿Cómo se...? Como quieran. Yo, donde trabajo, lo usaría para decorar. Ah. Más que... Bueno, sería encima así con un helado encima, porque el crumble se sirve caliente. Hay que recalentar un poquito en el microondas, uno lo tiene ahí ya reservado en el... En casa. Ah, que esto le va a servir para hacer una salsa. Estas son las burbujas que están... Tienen que estar así y yo creo que ya sería... Está haciendo una salsa... Está haciendo una salsa... De hecho ya me paro. ...con la corteza de la manzana. Y esto lo tritura y luego le va a servir para echarle encima al crumble cuando lo sirva. Sí, para intensificar el sabor de la manzana. Ah, interesante. Y ahora ya está listo y para el horno. Voy a dejar media hora. Y si no ha dorado, esa media hora es para que se cueza la manzana. Y quitarle la humedad a la mantequilla que tiene la masa. Como unos 10 minutos. Sí. Pero a 190. Para que le dé fuerte el calor y lo termine de dorar. Pero chef, dígame, ¿usted no tira un beso ni un guiño a nadie? ¿Eh? ¿Usted no tira ni un beso ni un guiño a nadie? A los gatos. Mira qué maravilla de crumble. Bueno, hay que esperar que se enfríe para poder servirlo. Está crujientito, chef. Oh, sí, qué rico. Crujiente, qué rico. Un cajita, la nata. Madre mía. A ver. Esta es la... ¡Wow! Esta es la mermelada que hizo de las cáscaras de la manzana. Madre que... Uf, se me hace la boca agua. Crujiente, rico. Y es así como que la trama. Pero a chef. Qué rico. Bueno, mi querido chef, pues muchas gracias por haber estado conmigo, por ayudarme y por esta demostración tan rica. Es un placer siempre tener a alguien que sabe. Besitos, besitos. Te amo. Bye.